En este video vamos a estudiar los efectos de una perturbación en la oferta agregada. Supongamos que la economía se encuentra en su equilibrio a largo plazo, es decir, en el punto A donde se cruzan tres curvas, la de demanda agregada y las de oferta a corto y largo plazo. Imaginemos que la economía se ve afectada por un fenómeno climático caracterizado por un extremo calor y pocas lluvias durante meses. Este hecho afecta la producción de alimentos en los cultivos y eleva los costos a las empresas, por lo cual se ve afectada la curva de oferta agregada. La rentabilidad de vender sus productos baja por el incremento en los costos, por eso las empresas disminuyen la cantidad ofrecida a cualquier nivel de precios. Esto hace que la curva de oferta agregada se desplace a la izquierda hasta llegar al punto B. El nivel de producción de la economía bajó a L2 y los precios subieron a P2. En este caso, se dice que la economía atraviesa por un fenómeno llamado estanflación, es decir, periodo de recesión acompañado con inflación. Como lo vimos en capítulos anteriores, precios más altos significa salarios nominales más altos. Los agentes económicos esperaban un cierto nivel de precios. Como ven que aumentaron inesperadamente a P2, entonces se negocian salarios nominales más altos. De nuevo, los costos para las empresas aumentan y la curva de oferta agregada se desplaza otra vez hacia la izquierda, porque están dispuestos a ofrecer menos bienes y servicios. En el punto C, la economía ha estado aún peor, con un mayor nivel de precios P3 y un menor nivel de producción Y3. Con esta transición pueden pasar dos situaciones. La primera, que las autoridades no intervienen y dejen que el problema de la estanflación se detenga en algún momento. Con un nivel de producción tan bajo y un desempleo tan alto, los trabajadores no tienen poder de negociación y están dispuestos a aceptar salarios nominales más bajos. Las empresas pueden estar dispuestas a ofrecer más bienes y servicios y la curva de oferta agregada a corto plazo se desplazaría hacia la derecha. Y de esta manera, el nivel de producción se acercaría de nuevo al de largo plazo o natural y asterisco. La otra situación es que las autoridades monetarias o fiscales intervengan en el mercado rápidamente ante la perturbación de la oferta, e implementen una serie de políticas expansivas para desplazar la curva de demanda agregada a la derecha y contrarrestar así la caída en la producción. En este caso, la curva de demanda agregada llegaría al punto C, donde el nivel de producción es igual al inicial de equilibrio, pero con un nivel de precios mayor P3. Como conclusión, las perturbaciones que afecten negativamente la oferta agregada pueden generar estamplación. Las autoridades pueden dejar que el mercado se ajuste o implementar políticas para influir en la demanda agregada y evitar la caída en el nivel de producción, pero con un nivel general de precios más alto.